Amigos lo que van a ver hoy es épico, 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 debutó Robert PG en partida Among Us. Papi me volvió a invitar a una partida donde coincidimos todos, Robert también me invitó. Me invitaron todos así que muchísimas gracias. Like, suscribirse, todos los canales de los chicos los van a encontrar en un comentario fijado o en la descripción. Y van a encontrar también un sorteo de FIFA 21. Amigos, no tengo más que pedirle likes que son gratuitos y suscripciones que también lo son. Después, palomitas de maíz, pochoclos o como lo quieran llamar y disfruten. ¡Partida increíble! A ver si me toca un impostor. Me toca un impostor que quiero hacer. ¡Puta vida! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Escúchame, escúchame, escúchame. No, no. Eh, el AIVA más falso que he escuchado en toda mi vida. No he visto nada, os lo juro. Es que no he visto nada, pero me he encontrado el cuerpo, lo iba a reportar y de golpe, escucho. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Claro. No, pero si lo he reportado yo, Coco, si has pasado... Por eso, porque me has visto pasar y has dicho lo reporto yo antes de que... Antes de... Vale, vale. Vale, muy bien. Eh, ¿puedo hablar yo? Que estoy allí que he reportado. ¿Qué ha visto, compañero? Quiero que sepas que yo te voy a votar ahora mismo. Ahora mismo. Ya. Ya. Vale, muy bien. Yo no sé si Coco es o no, pero si a mí me vota Coco y le hacéis caso y me votáis, que vais a ver que no soy el impostor, le votáis ahí por irresponsable, ¿vale? Entonces, la cuestión... No, no vamos a votar a los locos, tío. No, pero esto es irresponsable, tío. No puedes votar así, tío, cuando somos tantos. ¿Qué? ¿Yo? Estaba cambiando la cámara, cuando la ha cambiado, cuando la ha cambiado, estaba viendo hacia abajo y no encontráis reporte. Es clave que se estén matando yo entre ellos, es clave. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Estabas yendo hacia arriba, yo estaba yendo hacia abajo. Yo estaba yendo hacia abajo, que venía del principio de todo. Y tú estabas subiendo, mentiroso, que eres un mentiroso sinvergüenza. Pero si me estás diciendo tú que si yo vengo de abajo, ¿cómo voy a ir hacia arriba? No lo entiendo. O sea, si yo bajo de cafetería... Mira, mira, si se está liando el subito, se está liando el subito. ¡Vótame! ¡Vótame, Coco! ¡Vótame! Bueno, si me has votado... ¡Votadme! ¡No soy yo! ¡No soy yo! Yo es que veo, no he visto nada, tío. Yo es que iba a decir que estaba en la sala de los disparos y que tenía que hacer la misión. ¡Vogaros! Y estaba con Nano Mesa, pero es que ha tardado muy poco en bajarse. ¿Cómo? Increíble, tío. En lo de los disparos. Ojo, Nano, que aparentemente no tiene mucha muñeca, Nano, ¿eh? Le han sacado la ficha, Nano. La pelea entre Gaby y Coco no me gusta, ¿eh? Una de las dos tiene que ser 100% porque si no, no discuten tanto. Y yo creo que Coco no es, sinceramente. Porque venía de camino cuando yo estaba reportando. Mira, mira, y ahora está haciendo la de falsa humildad para salvar el trasero, tío. Un poco ya y todo estaba estuvo, ¿eh? Vamos a intentar apagar la luz. Apagar la luz es clave, amigos. Es clave. Vamos a hacer... Esta me encanta. A ver si encuentro alguno acá. Uf, para encontrar gente acá es clave. Apagar la luz, serruchar a uno, irte por allá. No me vieron. Zafamos, ¿eh? Hijo de puta. Hijo de puta, Nano Mesa. Nano Mesa, cabrón. ¿Pero cómo vas a ser delantero? ¿Quién ha visto el asesinato que hay ahí? ¿Cómo vas a ver los pases que te van a meter hoy, pombo? No les puedo explicar lo que me late el corazón. No les puedo explicar lo que me late el corazón. As-salam alecum. As-salam alecum. No he visto nada. Me he encontrado el cuerpo. Creo que era desintelizante. Cuando alguien va por una cloaca, ¿qué significa? ¿Quién has visto? ¿Quién has visto? Uno que es Lila. Y el que es Lila es Seba. He visto el culo de Lila. No, no, no. Pará. No, no, no. ¿Qué Lila? Pará, pará. No, no, no. No, no, no. Estaba... Estaba... Recién estaba yendo corriendo a Oxígeno, chicos. He visto el culo Lila de alguien entrar en una clava gala. Bueno, hay Lila y vos sos rosa. No, no. Habrá. Yo no soy, boludo. De verdad le digo, eh. Solo un asesino puede... Solamente un asesino puede ir, amigos. Solamente un asesino. Pues venga, bro. No, no. Yo no soy, eh. De verdad les digo yo no soy, chicos. Yo no soy. ¿Estás 100% seguro? Yo estoy seguro... Yo estoy seguro que no soy el asesino porque no me veo rojo. Si no, es Robert. Y ya está. Y punto. No, no, no. Me trae buena vida su manera de hablar. Yo he visto un culo Lila, tío. O a ver si lo habrá visto meterse por ahí. Ya, ya, ya. Ya está, ya está. No hay ninguna duda. Y eso, esquipea, Sebas. Esquipea. Venga. Ya están, ¿no? Ya están todos, ¿no? No, solo uno. Creo que ya está uno. Oh. Vamos. Híjole. Vamos, güey. Por matarme, joder. Listo. Vas a voltear. A sabotear, a morir, ¿eh? A sabotear, a morir. Vamos que se puede. Zarruchalo. Dale, nano. Dale, nano. Zarruchalo, nano. Electricidad es clave, ¿eh? Electricidad es clave. Ahí está. Dale, nano. ¿Dónde está nano? Es que yo me confío más del... Ahí está. Bien, nano. Bien, nano. Bien, nano. Buenas. Bueno, habla, habla, pero... Bueno, estaba en electricidad. Y estaba con Laura. Y bueno, no sé si Laura no lo vio, pero cuando entré estaba... Estaba el cuerpo de... Yo no he visto nada, pero tú, nano, me perseguías. Sí, pero yo estaba arriba... No, yo estaba contigo y no te maté, te podía haber matado si hubiese sido yo. Estabas tú, pero súper al lado del cuerpo, ¿eh? Y a mí nano me perseguías muy... Y justo me ha dado a mí lo de reportar y le iba a dar y la has dado tú tú. Uy, 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 uy. Yo estaba en cámara... No, mentira. Yo estaba con Robert, que podía haberlo matado hace un rato porque lo seguía y lo podía haber matado fácilmente. Fui a cámara y luego volví, me metí en electricidad y vi el cuerpo. ¿Y tú, Coco, qué dices? Ya, pero es que en electricidad estaba yo. Y cuando he entrado yo, no había cuerpo. Y no ha entrado nadie. Yo cuando estaba entrando la puerta, tú estabas saliendo de la parte de arriba de electricidad. Y vi el cuerpo y lo reporté. Yo cuando estaba entrando la puerta, tú estabas saliendo de la parte de arriba de electricidad. Pero hay que zafar de esto. Y vi el cuerpo y lo reporté. Yo cuando entré, vi el cuerpo. Y yo te vi bajando y lo reporté. Y yo estaba en cámara. Y yo podía haber matado a Robert, como dice Robert que lo estaba siguiendo y no lo maté. Y estaba un buen rato detrás de Robert. Yo pienso que es Nano porque Robert ha visto a Sebas, la ha pillado y la ha ejecutado. Pienso que Laura no hubiera llegado tan lejos matando a la gente porque Laura tiene un buen corazón y no. Así que Nano... ¿Eh? Yo, Laura... ¿Rober, qué dices? Yo te prometo, Laura, que yo entré y... Este tío es tonto. Ya está. Este tío es tonto. ¿Cómo me botes a mí? Eres tonto, Robert. Yo no soy Robert. Robert, eres tonto. ¿Y quién ha sido el otro? Yo no soy. Por favor. Que yo no soy. Carro 3H. Se puede. Dale, hermano, mata. Se ruchó, nano. Se ruchó ahí. No, no te das cuenta. Él no se está dando cuenta que le corto la luz. Guau, guau, Robert, Robert, Robert. Vea, ¿qué? ¿Qué? Mira, es que te está pegando una persecución de locos, Robert, tío. Ven, ven, corre, Robert, corre, Robert. Ven, ven, ven. Robert, 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 Robert. Parece esto. No, 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 no. No seas tonto, no seas tonto. No se da cuenta. No se da cuenta cuando corto la luz, boludo. Ven por aquí. Ven, ven, corre, Robert, ven. Corre, Robert, ven, 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 ven. Ya está, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. ¿Cómo se toca? ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 no. Confío que la ganamos acá, ¿eh? No pueden tocar. Estaban yendo a tocar el botón y no van a poder, no van a poder. Por favor, que alguien arregle eso, tío. Me parece que la podemos llegar a ganar, ¿eh? Acá no viene nadie. Lo podemos ganar, ¿eh? No, 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 no. Dale. ¡Vamos! ¡Vamos, nanito! ¡Vamos, nano! Es que, es que, Robert, eres tontísimo. Eres súper tonto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!